Al parecer la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva va muy bien. Le preguntamos qué creen sobre su opinión de las relaciones de Marta Julia. ¿Qué dijo Marta Julia? Que Gabriel Soto fue el amor de su vida. Ay Dios, mi vida me cayó. Irina Baeva acudió al estreno de la puesta en escena La Homofobia No Es Cosa de Hombres. Obra donde actúa su pareja Gabriel Soto. Durante su paso por la alfombra roja llegó portando una playera en apoyo a la comunidad LGBT TTI. Yo la verdad creo que nuestro mundo de verdad será mucho más bonito, mucho más feliz, mucho más productivo y creativo. El día que todos nosotros podamos ser nosotros mismos libremente y sin miedo a nada. Porque yo sé que hay mucha gente que a veces no entendemos algunas cosas, a lo mejor las desconocemos o no nos identificamos. Y precisamente por eso no podemos entenderlas. Y creo que antes de catalogar, de juzgar, de criticar, es el momento de ponernos en los pies del otro y decir qué es lo que está pasando y tratar de entenderlo. En lo que no quiso entrar en detalles fue las recientes declaraciones de Soto donde reveló que le gustaría tener un hijo con ella. Yo creo que eso lo platicaremos en privado Gabriel y yo. Y me gustaría ser mamá en algún momento de mi vida, por supuesto. En cuanto a los rumores que aseguraban, Gabriel Soto no pasó el día del padre con sus hijas porque Geraldine no quería que las menores convivieran con Irina, la actriz opinó. La verdad, sobre los días de la convivencia con sus hijas son temas que son entre su papá y su mamá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso y en ese tema. Él no pasó el día del padre precisamente porque las niñas estaban fuera del país. Te digo, son temas que son únicamente entre ellos y no tienen nada que ver conmigo. Finalmente fue tajante al ser cuestionada sobre las declaraciones que hizo recientemente Marta Julia, asegurando que el amor de su vida siempre será Gabriel Soto. Eso no tiene nada que ver conmigo, se fue hace mucho tiempo y yo todavía viví en Rusia. Gracias. Oye, fíjate cómo la burra no era arisca, sino que los palos le hicieron. Ahora ya es más mesurada, Gabriel Soto, Irina Baeva, Alex Sintek, todo mundo quien declara cosas raras, tontas o locas y locas. Y más que les ponen unas maraquizas en las redes sociales, entonces lo primero que hacen es voy a cerrar mi red. Hoy se necesita, ya no es que quieras o no tener unas redes sociales, es forzoso y más los que se dedican a este negocio. A este negocio, entonces ya después lo abren, pero ya cuando se hacen una pregunta, pues ya lo piensan, ¿no? Gabriel Soto, así que te ves obligada, obligada mis pistolas, porque yo te mantengo de cabo. Ahora, entonces después cinco minutos se lo acabaron todo el mundo, lo quitó, calladito, ya no dijo nada. Y entonces ya Irina Baeva, pues ya mejor lo platicamos entre Gabriel y yo más adelante, o sea... No, claro, claro, porque ellos saben las consecuencias que pueden tener. Pero fíjate, por otro lado, ahorita que mencionas a Gabriel Soto, también habló cómo su relación con Geraldine Bazán, si es verdad que podrían volver a convertirse en padre con Kirina. Se llevó a cabo el estreno de la puesta en escena La Homofobia No Es Cosa de Hombres. Gabriel Soto, quien participa en esta obra, habló ante los medios de comunicación al término de la función y expresó su sentir de que Irina Baeva lo acompañará en este día tan especial para él. Pues que te puede decir, es mi pareja y la verdad es que yo le agradezco muchísimo que me haya apoyado, inclusive fue de sorpresa a Guadalajara hace dos semanas que presentamos la obra ya. Reveló si le gustaría la idea de tener un hijo con la actriz. Ambos mantienen una relación formal. Lo que dije es que de esta agua no beberé y pues dejemos que la vida nos sorprenda y luego me preguntan mucho, y bueno, si te gustaría tener un niño para este... Y yo siempre digo, la verdad es que si me dieran a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho, a lo mejor es un hueco que yo tengo porque mi madre falleció cuando era niño. Por otro lado, aclaró si fue verdad que Geraldine Bazán no dejó que sus hijas pasaran el día del padre con él porque supuestamente no quería que las pequeñas convivieran con Irina Baeva. Una de mis hijas me pidió que si se podía llevar a las niñas porque tenía que grabar la última escena de su película. Finalmente, pues, no hay que ceder en esas cosas por la felicidad de mis hijas y no decir, ay, las quiero a fuerza porque es día del padre, no pasa nada. El actor mantiene una excelente relación con la madre de sus hijas a pesar de toda la polémica que han protagonizado. Pues para ambos lo más importante es su bienestar. Hemos hablado y está todo súper bien y les repito, nos vimos ayer en el Festival de Lisa y te digo, siempre va a prevalecer el respeto y el mutuo entendimiento por el bienestar de nuestras hijas. Oye, finalmente, ¿en algún momento podrías desbloquear tus comentarios en redes sociales o ya prefieres mantenerlo? Híjole, yo prefiero mantenerlo así para que la gente de verdad se deja ir como hilo de media y de todo te critican, ¿no? Hagas o no hagas, van a decir y te van a insultar y van a hablar y ¿para qué quiero yo levantarme y leer un comentario ofensivo? Oye, ¿te imaginas un bebé, una bebé de Irina con Gabriel? ¡Qué chulada! No, bueno, él es un cuate muy guapo y es una mujer preciosa, preciosísima. Pero te digo, ya son más mesurados. Ya, pues qué bueno. Pues lo que diga, lo que pasa es que la gente, pues ya mejor se va... Pues sí, Gus. Mejor la pasa, amigo, ¿no? Les ha tocado durísimo a los tres, a Geraldine, a Irina y a Gabriel. Exacto. Geraldine, fíjate que nos da gusto ver que ha estado en proyectos, estuvo trabajando... En República Dominicana. En República Dominicana, está haciendo campañas. Entonces, qué bueno que le está yendo muy bien también. ¿Quién quiere estar trabajando en República Dominicana? Y Geraldine, ¿qué bueno? Hizo por ahí un proyecto y aparte la agarran para campañas en redes sociales, para productos. Le va muy bien, qué bueno. Que ya lo está comercializando, que le está yendo muy bien. Qué bueno. Oigan, y siguiendo... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.